...terrada en el concepto de los contextos distritales, pero también quiero decirte que con los pasillos precisamente de la Sede Nacional del PAN, destinan hombres, mujeres, hemos visto hasta niños, personas de la tercera edad que han empezado a dar sus sillas a ver precisamente y están monitoreando en las pantallas que se encuentran instaladas a lo largo y ancho de la Sede Nacional del PAN, y por eso no vamos a dar el peche, dice, que bueno, la Virgen mata peche de acá, veis, Virgen mata peche, veis.